¡Gracias por ver el video! Está entre nosotros Es a pocos metros de la estación Justo Villegas Es Puerta de Hierro Viven cerca de 2.000 personas Son como 500 familias Se suponía que tenían que ser viviendas transitorias Construidas durante el gobierno de Honganía Finalmente se quedaron a vivir allí por años Lamentablemente la droga hizo estragos Y es el barrio más peligroso Es el barrio del shopping de la droga Y acá en Puerta de Hierro me encontré con lo peor Muy buenas tardes señores pasajeros Con el permiso del señor conductor Me paso a presentar Mi nombre es Matías Estoy vendiendo en la calle hace 3 años Y lo que les traigo ahora hoy en día Es la solución para su problema Señoras y señores Esto no se consigue en farmacia En kiosco En ningún lugar del mundo Solamente lo vendo yo Señoras y señores Se llama recaída Para usted que viene a trabajar Señor Y está cansado de la vida Ya está cansado de los reclamos Los recloses Tengo recaída Para usted que es un hombre grande Que ya está cansado de ir al hospital Señor Tengo recaída Para usted niño que va a la escuela Tengo recaída ¿Cuánto por acá? ¿Alguien me llamó por allá? Sí, señor ¿Usted? ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo está, amigo? ¿Todo bien, papá? Está veniendo recaída ¿Tenés oferta? Tengo oferta, papá Esto te olvidás de todo, papá Te olvidás de tus dolores De todas tus angustias Te olvidás con esto, papá A ver Papá, te va a servir Te va a hacer muy bien, eh Tengo oferta de vencimiento 6 meses 1 año 2 años Toda fecha de vencimiento, papá Dame una de un año, hermano Tomá, papi Te va a ir muy bien Gracias, papá Gracias Que vaya muy bien ¿Acá nadie más? ¿Nadie? ¿Llamó? Sí, por acá, señor ¿Usted me llamó? ¿Cómo anda, señor? Anda, señora, la cosa bien Eso te la va a venir Adiós con la recaída Tengo de 6 meses De un año De dos años La que vos quieras, papá Bueno, me interesa ¿Me interesa un año? Tomá, papá Muchas gracias Que te vaya muy bien De tu recaída ¿Nadie más por acá? Sí, señor ¿Usted por acá lo llamó? ¿Cómo andá? ¿Todo bien? ¿Acordá que te tenía Se había comprado una? Sí, te salió buena No, dos semanas Dos semanas De dos años, papá Dos años, papi Tomá Muchas gracias, papá Que te vaya muy bien Que siga lindo Gracias Dale Para olvidarse de sus dolores De sus problemas Sigo ofreciendo recaídas Señoras y señores Fíjense Con fecha de vencimiento Tengo todo tipo de recaídas 6 meses Bueno, papá ¿Cómo te fue? La recaída Sigo, sigo Sigo ofreciendo, señoras y señores Como verán es buena Sigo vendiendo, papá Muchas gracias Quiero la recaída Pará, pará, pará Pará que la quiero Pará que la quiero la recaída No tengo plata ¿Cómo podemos hacer? No sé, papá Yo estoy laburando Pará, pará Sigo algo ¿Qué pasa, papá? Es un caldo que tenés que tener, papá Fíjate, fíjate, papá Yo sigo laburando, papi Tengo esto ¿Te sirve la recaída por eso? Hola, compañero, bienvenido Este va a mostrar Sigo no ¿Gracias, papá? Listo, vamos, uno, dos, tres. Dios conserva la seriedad para aceptar la cosa que no puedo cambiar, valor para cambiar aquella que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¡Fuerza y adelante! ¡Fuerza y adelante! Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba, sin saber... ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Fuerza y adelante! 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 Se caminan entre sombras y no te escucharon